Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Lina Patricia Quintero Marmolejo, formadora de la Casa de la Cultura del municipio de Apartador. Y hoy me encuentro con dos artistas muy especiales que le han entregado el alma al teatro, a los zancos, a los títeres. Hoy estoy con Andrés López y Víctor Castaño que nos van a contar su historia. ¿Cómo les ha transformado la vida a los zancos? ¿De qué manera estos zancos han incidido en la transformación de su vida como artista? He encontrado una herramienta muy importante, ha sido una experiencia muy bonita porque he encontrado por medio de esta práctica, de esta disciplina, una herramienta para poder fortalecer mi cuerpo, para trabajar con los niños, con los jóvenes. Y hemos encontrado dentro de la disciplina, dentro del entrenamiento, una manera de organizar el tiempo, una manera de aprovechar el tiempo. Los zancos han significado para mi vida muchas cosas bonitas. Hemos participado en varios festivales, comparsas, en el teatro callejero y hemos sido referente para muchos niños. Me acuerdo que llegó un joven con unos 23, 24 años a decir, muchachos, ¿quiénes quieren pertenecer al grupo de zancos de la Casa de la Cultura? En ese momento yo me di cuenta que yo quería pertenecer a ese grupo. Trabajé con el Ministerio de Cultura, con una corporación, de hecho con varias corporaciones de arte, gracias a ese día. ¿Cómo creen ustedes que los zancos ha transformado la vida de los jóvenes y niños del municipio? Mira Lina, yo estoy convencido de que el arte es la herramienta para la transformación de los niños, para sacarlos de esos espacios vulnerables y ponerlos en un espacio donde la gente los aplaude y ellos se sientan grandes. La práctica de los zancos en los barrios, en las placas, hace un entorno cultural y hace que la comunidad vea que los niños realmente están aprovechando el tiempo, están aprovechando su vida en algo tan bonito que es los zancos. Bueno, ahora es mi turno de aprender a montar los zancos. ¿Me quieren enseñar? ¡Claro! ¡Vamos a montar! ¡Vamos a montar! Bueno amigos, mientras yo aprendo a montar zancos, los dejo con Víctor que les va a hacer una invitación. ¡Chao, chao! Muy bien niños y niñas jóvenes, los invito para que se inscriban al programa de zancos de la Casa de la Cultura. Las inscripciones van hasta el 18 de septiembre. Vamos a tener entrenamiento los miércoles y los jueves a las 7 de la mañana aquí en la Casa de la Cultura. ¡Gracias!